Hola, nosotros somos las reporteras Andrea y Alondra. Aquí estamos con un grupo de amigas que ya entraron a la exhibición. ¿Y cuén? ¿Cuáles son sus nombres? Ana Karen, Ivonne, Michelle. ¿Qué fue lo que más les gustó? La exhibición de Televisa. ¿Qué es lo que les gustó de Televisa? Ser productora. A mí me gustó mucho ser reportera porque me gusta ser reportera. El clima porque es muy interesante y divertido. Bueno, nosotros... Esto fue de todo de nuestra parte. Nosotros somos las reporteras Andrea y Alondra. Estamos reportando desde La Rodadora para Rodanoticias.